El trabajo que ha supuesto por cientos de compañeros y compañeras para que se pueda hacer un reconocimiento a nivel internacional de esta fiesta parte del año 2015 cuando, recuerden, éramos fiesta de interés turístico regional y desde el 2016 el trabajo fantástico de toda la gente de la sociedad de promoción de la Consejería de Carnaval, de Cultura, de Turismo se pusieron manos a la obra para conseguir lo que entendíamos que era lo mínimo, que era el reconocimiento nacional esta fiesta desde hace ya muchos años está teniendo un impacto a nivel internacional en seguida sus galas a nivel internacional, lo hemos podido ver en este carnaval, incluso en el transcurso de este carnaval la gala drag todo el mundo ya la da desde hace años como una fiesta que se ve en multitud de países, incluso en directo pero otras galas que parecían menos conocidas como la de pintura corporal ya vienen concursantes de distintos países del planeta, nuestros ganadores ya son campeones mundiales en los concursos internacionales el impacto que tiene a nivel internacional de todos los eventos durante un mes es indudable solo había que armar un expediente que era un trabajo inmenso porque las declaraciones de interés turístico internacional ya no simplemente es una decisión arbitraria política, es un expediente que tiene que armarse que tiene que demostrarse el impacto real que se tiene a nivel internacional y por tanto el retorno que existe para la ciudad en este sentido El reconocimiento no es solo un papel sino que a través de Tour España con las campañas de promoción que hacemos a nivel internacional vamos a reforzar también este carnaval como parte como digo de ese reconocimiento como sabéis también estamos trabajando con el ayuntamiento y con el conjunto de actores de la industria turística de Canarias para que los fondos europeos, los fondos Next Generation modernicen nuestro sector turístico les puedo decir que ya Canarias ha recibido más de 240 millones de euros en los dos ejercicios que hemos ya desarrollado ejecutado los fondos europeos y son fondos que vienen a mejorar, a modernizar el modelo turístico canario si hoy hablamos del carnaval, el carnaval supone también un hito pero son muchos los productos turísticos que tiene Canarias que se pueden consumir durante todo el año y que pueden ser un motivo para el viaje y estos planes de sostenibilidad turística, también la estrategia de resiliencia que va a suponer para Canarias 100 millones de euros los fondos que estamos también reforzando a través de la promoción de Tour España en definitiva como decía más de 240 millones que ya han llegado a Canarias y que suponen una modernización de nuestras infraestructuras, el fondo de conectividad también para que podamos abaratar también los vuelos y con ello hacer más competitivo el destino y me quiero referir también a ese maravilloso plan que aprobamos, el plan La Palma Renace con motivo de la efeméride del volcán y que ya está suponiendo el retorno de muchos turistas con importantes descuentos para que también el trabajo que hacemos desde el gobierno se vea en el apoyo al sector turístico de los palmeros y palmeras El carnaval es muy conocido pero sin duda este reconocimiento hace que si cabe alcalde haya más motivos para venir a esta ciudad y sobre todo a disfrutar el carnaval en una semana grande como la que tenemos hoy que se inició ayer con la gala de la reina